Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos Estamos de nuevo en la sección Gana Dinero para tu País Donde vamos a repasar cada uno de los países de Latinoamérica y España En este caso de habla hispana, páginas para ganar dinero en estos países Y hoy le toca a El Salvador Usuarios que seáis del Salvador, viváis allí Vais a ver páginas en las que vais a poder registraros Vais a empezar a ganar dinero por internet Y que vais a poder trabajar de forma gratuita Vais a ver que aunque sea El Salvador, aunque sea un país de Latinoamérica Tenéis muchas oportunidades Ya que en países de Europa hay más Podéis pensar que hay más opciones de ganar dinero en Estados Unidos Pero hay bastantes negocios disponibles Y vais a poder ver la facilidad en la que vais a poder acceder a ellos Vais a poder registraros, vais a empezar a ganar dinero Y todo esto de forma totalmente gratis Van a ser diferenciados por tipos de negocios Es decir, páginas de anuncios, de encuestas, etc. Y aparte de enseñaros las páginas que tenéis Haceros un poquito de recomendación dentro de ellas Las que podéis empezar a trabajar Vamos a ver Las de PTC Vais a ver imágenes de las páginas Simplemente pincháis Si queréis acceder a esta página Pincháis y os va a llevar A la explicación, al post-artículo explicación de la página Si no hubiese, os llevaría directamente Al registro de esta plataforma Pues en PTC es pago por ver anuncios Es decir, vamos a visualizar páginas Y nos van a pagar dinero Vamos a estar viendo esas páginas durante unos pocos segundos Y vamos a recibir ganancias Son páginas muy fiables Son páginas que suelen ser libres para cualquier país Y tenemos Neobux Que es una de las páginas más veteranas que existen Y más fiables Tenemos páginas como Mudet Que es una de las que yo siempre os recomiendo al principio Ya que a diferencia con el resto Tiene un poco más de margen de ganancias Tiene un montón de tareas Un montón de secciones para ganar dinero Y si queréis conocer cómo funciona Podéis entrar aquí al artículo Y aparte, también estoy haciendo una guía A través del canal Donde explico cómo hacer las diferentes tareas Luego tenemos Scarlet Clicks Andres y Tabazar Y que son páginas PTC muy interesantes Y luego tenemos Evergreen o Pythberg Que son páginas donde también os recomiendo ir poco a poco Porque vamos subiendo de nivel Y al subir de nivel vamos a recibir anuncios Que nos van a pagar mayor cantidad Aparte, hay una estrategia para estas páginas Que también os recomiendo que echéis un vistazo Faucets y criptomonedas ¿Qué son las faucets y criptomonedas? Son páginas que pagan Bitcoin, DTC Que son monedas virtuales Están siendo el presente y van a ser el futuro Así que luego os recomiendo que empecéis a acumular Ese tipo de monedas Porque son Son, como he dicho Van a ser, mejor dicho Una parte importante De la economía en el futuro Porque va a cambiar nuestra forma de ver el dinero De utilizarlo Y tenemos páginas muy recomendables Como pueden ser FreeBitcoin, FreeDogecoin La que más recomiendo aquí Aparte de estas dos También CoinPod Tiene 6, 5, perdón 7 faucets en una Que podemos acumularlas Y recibir y unificar los pagos Para tener Llegar al mínimo mucho más rápido Tenemos De Dogecoin De Ripple Monedas Altcoins Que tienen muchísimas monedas Cardano Dogecoin Variedad Hay mucha variedad Hay muchas más páginas De las que podéis ver aquí Pero Siempre recomiendo Echar un vistazo a estas Y si tenéis cualquier duda También podéis Preguntar Tengo aquí inversión Pero inversión Vamos a dejarlo pasar Ya que Estoy dudando En eliminar Cripto Minifarm Ya que ha habido Bastantes problemas Y ha habido muchos cambios Que No dejan Mucho margen De confianza A este tipo de plataformas Así que Continuamos Encuestas Tenemos Crixense ¿Qué es Crixense? Pues una página Igual que Neobux Una de las pioneras De las que lleva mucho tiempo Y de las que mejor funciona Crixense Podemos ganar dinero Con encuestas Tiene también mini tareas Y se puede hacer mucho dinero Si no se te dan bien las encuestas Puedes invitar a gente E invitar a gente Conlleva a ganar el 20% De cada tarea que vaya haciendo Con lo cual No está nada malo Rublos Son páginas fantásticas Para ganar dinero Ya que Rublos Es Rublos Son la moneda de Rusia Son páginas Que son Suelen ser páginas Con mínimos de cobro Muy bajos Y los pagos A través de Payer Que es un monedero Que podemos utilizar Para cobrar Son pagos Que suelen ser Instantáneos Nos retiramos Y al momento Lo tenemos en nuestra cuenta Así que Son páginas Donde tenemos Muchas tareas Tenemos un mínimo De cobro bajo Y tenemos pagos Instantáneos Como veis Hay dos plataformas Que además Funcionan prácticamente Igual las dos Móvil Tenemos Aparte de todas Estas páginas Que hemos visto Podemos trabajarlas En el teléfono móvil Sin problema Tenemos las propias Aplicaciones En el teléfono móvil Donde vamos a poder trabajar Tienen tareas Encuestas Tienen registros Tienen descarga De aplicaciones Diferentes tareas Diferentes tareas Que nos hacen Generar ingresos Y que Bueno Podemos utilizar Como complemento Al resto Jugar Tienes aquí Cuatro plataformas Que podemos utilizar Para ganar dinero Son páginas Como por ejemplo Playful Dead Puede ser de apuestas Y luego tenemos Goal Tycoon O Market Glory Que son juegos en sí Donde tenemos Un personaje Una aldea Y vamos a ir mejorándolo Poco a poco Y todo esto Va a repercutir En ganancias Páginas Que os recomiendo Trabajar Con mucha paciencia A largo A medio A largo plazo Que es donde Van a venir Los resultados Tareas En las páginas De tareas Suelen conllevar Diferentes muros De ofertas Que nos van a llevar A hacer diferentes tareas Que nos van a pagar Igual que en el anterior Hay páginas Que nos pagan Por hacer encuestas Por ver anuncios Esto es Una mezcla De un poco De todas Esas tareas Que están unificadas En una plataforma Y que nos invitan A generar ingresos Aquí destaco Spark5 Que tiene Tareas muy bien pagadas Hacen un céntimo Para arriba Pero tiene El inconveniente De que no hay siempre Tareas disponibles Y hay que estar Suscrito Al aviso De notificaciones Por email Para que nos Avisen En el momento Que haya Tareas para hacer Cashback Es páginas Por comprar Tiendas Incluidas Dentro En el cual Nos van a pagar Por comprar O por invitar A gente Y que compre Eso Nos van a dar Un porcentaje Una cantidad Concreta Dependiendo del Dinero Que nos gastemos O que se gasten Nuestros Referidos Y nos van a Vamos a recibir Este beneficio Que tiene también De ventaja Que tanto nosotros Como las personas Que compren Van a disfrutar De ciertas ventajas Como pueden ser Descuentos O códigos de descuento Para las compras Y que nosotros Si conocemos A gente Que normalmente Utilice internet Para hacer compras Podemos aprovechar Para obtener Ingresos De esta forma Rotadores de tráfico Son páginas En las cuales Vamos a intercambiar Visitas con otros Usuarios Y vamos a Promocionar Nuestros links Nuestras páginas De forma gratuita Aparte También tiene La opción De ganar dinero Pero Donde Mejor vamos a Aprovechar El potencial De estas páginas Es promocionando Y buscando referidos Con ellas Las CPA Son páginas Donde promocionamos Campañas Como pueden ser Registro en una página Compra en otra página Otro tipo De De campañas En las cuales Si le enfocamos Al Al público Objetivo A Sabemos Llevar a ese público A esa A esa campaña Vamos a obtener Comisiones Bastante Altas Son páginas Muy recomendables Y que Bueno Que tenéis aquí Cuatro disponibles Llegamos a Los monederos Y procesadores De pago Los monederos Y procesadores Son Los lugares De donde Nosotros Vamos a recibir El dinero De las páginas Que trabajamos No todas Van a pagar Por los mismos sitios Cada una Pagará Exceptuando Las páginas De criptomonedas Que teniendo Una dirección De una moneda En concreto Podemos cobrar En cualquier Monedero Siempre que Acepte Esa moneda Pero hay páginas Que pueden pagar En Paypal Otras En Payr Otras En Perfect Money Otras En Skrill Etcétera Así que Variedad Tenemos muchas Monederos Aparte de estos Pero podéis Comenzar por estos Para familiarizaros Y ver Como Funcionan Las páginas Exchange Son relacionadas Están relacionadas Con las criptomonedas Suelen utilizarse Para el tema Del trading Es decir Compra y venta De monedas Yo básicamente La principal función Es Cuando quiero comprar Ciertas monedas Accedo a este tipo De plataformas Las compro Cuando considero Que el valor Está En un precio bajo Y puedo aprovecharme Y Podéis utilizarla Para almacenar Para cobrar También De las páginas Y de estas Seis Una de las que más Recomiendo Es Binance Ya que es Muy fácil de utilizar Y es Bastante Segura Y para finalizar Derrota la crisis Es una página Que Es una Biblia Para ganar dinero A través de internet Tiene Un montón De tutoriales Explicación A un montón De negocios Fiables Y seguros Y aparte Tiene tutoriales Guías Un curso Gratuito Donde podemos Aprender a ganar Dinero Por internet Desde cero Siendo novatos O no siendo tan novatos Trucos Técnicas Para mejorar Y para seguir Creciendo Y aprendiendo Y enriqueciendo Nuestro conocimiento Para poder De esta forma Obtener más beneficios Y aparte Tiene un sistema De afiliados En el cual Con un solo Referido Podemos conseguir Bastantes Referidos De todas Estas páginas O sea De todas Las páginas Con un solo Link Así que Es una página Con mucho Potencial Así que Como estáis viendo Haciendo un poco El resumen Hay Una Grandísima Cantidad Y estas No son todas Porque Es imposible Meter aquí Todas las páginas Para ganar dinero En internet Pero estas son Las que Trabajamos Desde llena tus bolsillos Las que recomiendo Las que Aconsejo Empezar a trabajar Y que Espero que Vosotros Gente que viváis En salvador Os haya servido De ayuda Para conocer Nuevos negocios Para entender Que si se puede Ganar dinero En vuestro país Viviendo en vuestro país Y que No es Nada complicado Así que Nos vamos viendo En siguientes vídeos Suscribiros Para estar informados De nuevos vídeos Si os ha gustado Este vídeo Darle un like Nos vamos viendo En llenatusbolsillos.com Donde vamos a ir Actualizando Toda esta información Y cualquier otra cosa Más que se vaya Actualizando Dentro de este mundo De ganar dinero A través de internet Nos vamos viendo En siguientes vídeos Adiós